Punto Info, la universidad es noticia. 30 estudiantes de la UNL recibieron becas de bicicletas. Fueron otorgadas por el programa de becas de estudio de la Dirección de Bienestar Estudiantil. Estamos muy contentos porque estas becas de bici que se concretan hoy surgieron como una iniciativa de los estudiantes. La federación el año pasado presentó junto a consejeros superiores estudiantiles un proyecto que nos llena de satisfacción ver la concreción del tema del transporte, de cómo generar una alternativa de movilidad de bajo costo, pero también a la promoción de la salud y actitudes más saludables a la hora de trasladarlo y a la hora de desenvolvernos como estudiantes. Una jornada donde le hicimos entrega de la beca de bicicleta, que consta de una entrega a un estudiante que pidió beca. También como la idea es promover un hábito no solamente de la bicicleta, sino acorde a las normas de seguridad vial, los estudiantes tuvieron una charla con la Agencia de Seguridad Vial donde se les dio información sobre el correcto uso de la bicicleta en la calle. Importante porque la universidad apuesta a las distintas necesidades que se tiene a nivel estudiantil, porque sabemos que una de las cuestiones más importantes que permite el acceder a la unidad académica o al ámbito, a la facultad o al instituto donde se estudia una carrera es el acceso. El rector de la UNL y el intendente de Reconquista visitaron el predio donde se emplazan las obras del nuevo centro universitario Reconquista Avellaneda. La verdad que hicimos un recorrido en esta oportunidad mucho más tranquilos y contentos porque hace solo un par de días abrimos sobres para ya empezar el proceso de adjudicación de la segunda etapa y terminación de esta obra. Son obras previstas en 150 días, con lo cual todo nos alienta a pensar que en marzo del año que viene vamos a estar inaugurando el ciclo lectivo aquí en Reconquista con la inauguración de esta importante obra que en esta primera etapa tiene alrededor de 1.500 metros cubiertos. La UNL se sumó a la noche de los museos de Santa Fe. La comunidad santafesina pudo recorrer siete dependencias de la universidad que tuvieron abiertas sus puertas al público. Este año participaron el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo Histórico, el Foro Cultural, el Museo Pedagógico de la Escuela Industrial Superior, la Facultad de Ingeniería Química, la Reserva Ecológica de la Ciudad Universitaria y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Punto Info. La universidad es noticia.